La Estancia Santa Emilia está ubicada en la zona de Salazar. Es un establecimiento que cuenta con 9.500 hectáreas, de las cuales 4.000 a 4.200 hectáreas son de pasturas. El establecimiento se dedica a la recría invernada de machos y hembras. En vista de que estamos en un año bastante particular, nos obliga un poco a reinventarnos. Lo que hoy estamos buscando es generar salidas de campos virtuales en donde el socio siga aprovechando lo lindo que tiene el CEA, que es la transferencia de tecnología, es poder abrir los campos de los socios, poder ver qué hacemos bien y qué hacemos mal, de manera que el socio un poco pueda ver en qué puede mejorar en su campo y cuáles son las cosas que hacen mal, qué es lo que debería mejorar y ayudarnos entre todos para potenciarnos. Entonces, con este tipo de salidas virtuales, lo que buscamos es seguir brindándole a los socios que tengan esta metodología de salir al campo sin salir de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!